Amigo Capitán, si estás llorando, si no es conmigo nada, no es conmigo. Puedo ahorrar temas, no es desayunar, no es conmigo, 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 no es conmigo. Amigo Capitán, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue la pistola si te quieres, voy contra tu ganas, si prefieres y no eres de si no eres de si no eres. Baja, con un oso de dosis que te jura A fin de las que me sos y no me llora Contra que las de todas tus locuras Baja, con flores, con canciones, con españoles Que no hay un cambio en este mundo Que pueda resistirse a los que jamás Es tu bravas como una señata Sin ser un Dios, por si antevades tu novedad No importa si es la peor venada sin trapar Que tú no eres un santo sin errores Aún y te voy a tomar un banco supo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O no importa si es la peor venada sin trapar A fin de las que me sos y no me llora A fin de las que me sos y dulzura Contra que las de todas tus locuras Baja, con flores, con canciones, con españoles Que no hay un cambio en este mundo Que pueda resistirse a los que jamás Que no hay un cambio en este mundo Que no hay un cambio en este mundo Que no hay un cambio en este mundo